Son padres y madres de familia, pertenecen al barrio Cascabel de Cotundo en Archidona y están aquí trabajando todos los días para conseguir el acceso lastrado a sus terrenos donde quieren construir sus propias viviendas, dicen. Para empezar a construir necesitamos la carretera, la vía más que todo para poder y hacer las casas y empezar a vivir eso. Doña Inés dejó por un día su trabajo en la chacra y junto a sus vecinos de grupo trabaja en Minga para remover el sobrante de arena y ripio que deja la maquinaria al regar el material petrio. Quiere que su familia muy pronto tenga una casita propia. Nosotros buscamos el beneficio para todos mis compañeros socios para construir la casa y tener una vivienda para nuestros hijos que son jóvenes ahora que están haciéndose de pareja. Entonces ya cada quien asienten en su lote y ser más socios, más unidos. El trabajo es coordinado con maquinaria del gobierno parroquial de Cotundo adquirida hace poco y el apoyo del gobierno provincial de Napo. Su presidente hace énfasis en el trabajo conjunto que se puede realizar entre instituciones competentes en el sector rural. Nosotros ahora contamos con una volqueta de parte del gobierno provincial que está al servicio y fortaleciendo el equipo caminero que nosotros tenemos como gobierno parroquial. En días anteriores habíamos hecho una gestión al Banco de Desarrollo y ellos nos han entregado una excavadora muy nueva. También tenemos una retroexcavadora. Contamos con otra volqueta. Es decir, hacemos ya un equipo caminero para poder solucionar los problemas que tiene todos los sectores en el campo de vialidad. Por eso decirles que gracias a esa unidad podemos hoy ir cumpliendo algunos compromisos que tenemos con algunas comunidades. Para este año en lo que a vialidad concierne, la prefectura ha previsto continuar con mantenimientos viales, apertura de nuevos caminos y asfaltar otros que cuentan con recursos gestionados ante instituciones del gobierno central. En Cotundo, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día.